¡Suscríbete al canal! Hoy toca repasar los mejores títulos del 2024, más en concreto las dos primeras temporadas. Como siempre, al final de cada top se vienen algunas recomendaciones que pudieron ingresar pero fueron dejadas de lado. Sin más preámbulos, comencemos. Uno de los animes más aleatorios de la primera mitad del año, Mahou Shoujoni Akogarete destaca por su comedia, su fanservice descarado y definitivamente por el doblaje que sorprendentemente Anime Onegai nos regaló. A pesar de que algunos avaros decidieron licenciarlo en cierta plataforma azul. Toda una proeza por parte de Anime Onegai y minutos de diversión garantizada. Machel tuvo su redención con la segunda temporada, que gracias a su opening consiguió captar más adeptos debido a su comedia, personajes y batallas que son un deleite visual. Se espera una tercera temporada. Traeger no podía alejarse del canal, por mucho tiempo. Y, tal como pasó con Cyberpunk, el estudio nos regaló una grata historia que divierte de principio a fin con momentos XD y personajes memorables que te hacen obviar algunos detalles del anime. Por cierto, Dragones y Masmorras está a la espera de su segunda temporada. La segunda temporada de Tomosaki fue más un milagro que otra cosa debido al escaso recibimiento de su primera temporada por el lejano 2021. En esta ocasión, la historia de Tomosaki tiene una mejoría respecto a la relación de personajes, el protagonista y la historia. Ya que consiguen adaptar uno de los arcos más emblemáticos de las novelas. La declaración de amor de Tomosaki con La albina. Algo que se valora mucho, al menos por estos lares. Podemos resumir a Windbreaker como Tokyo Revengers, pero mejor, ya que repiten elementos, con la diferencia de que el protagonista casi no se la pasa llorando y es más hábil en el cuerpo a cuerpo, usando sus habilidades en beneficio de sus seres queridos. Eso sí, también está a la espera de una segunda temporada. Primero original del top, y es que Chumatsu Train, con todo y sus fallas, no deja de ser una opción para pasar el rato. Este anime con temática de road movie busca adentrarnos en un Japón irreconocible por el 7G y un grupo de personajes carismáticos con momentos de ligero misterio y comedia de la buena, aunado a una animación de calidad. Como siempre, el isekai no podía faltar en el canal. Tsukimichi volvió con todo en su segunda temporada. Si bien empieza lento, con el paso de los episodios consigue recuperar terreno y darnos matallas memorables con algo de fanservice en el camino. Lo que le dio como propina una tercera temporada. Toy Animation incursionó en el género de las bandas y le salió más que bien. Este anime no llegó de forma legal a Occidente y aún así gozó de popularidad gracias al carisma de sus personajes, la historia que manejaron, rompiendo con algunos clichés del género, aunado a canciones insuperables. Todo esto convierte a Girls Band Cry en una joyita de Toy Animation que merece una chance de ser vista y de paso una plataforma que se anime a emitirla legalmente por estos lares. Sin duda, uno de los animes de fantasía y romance que rompió con mis expectativas. La historia de un hechicero que se enamora de su sirvienta, en principio, no es llamativa. Pero con momentos melosos bien hechos, comedia sencilla y personajes que dan todo de sí en pantalla, solo hacen de Mauno Ore un anime que vale la pena ver. Hasta que al fin volvemos con una película en el top. Mi querida Oni es sin duda una de las mejores apuestas de Netflix en el anime, con personajes carismáticos, una historia predecible pero efectiva y una musicalización soberbia. Esta película se convierte en una opción idónea para matar el rato y lo mejor de todo es que se pasa rápido. Ya lo hizo en su momento con la primera temporada y lo vuelve a hacer aquí. Konosuba ocupa el puesto de oro en el top por varias razones. Su comedia irrepetible, los nuevos personajes que sorprendentemente ayudan a Kazuma a salir del molde, la mejoría de la relación en el equipo de Kazuma y definitivamente, demostrarnos que Konosuba son Kazuma y sus compañeras. No como cierto spin-off. Antes de culminar con el video, déjenme presentarles algunas menciones honrosas que, por X motivo, no pudieron entrar al top. Y estas son... ... 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